La sensación no es un poco un partido que no ha salido como quería y ha llegado el gol del 290 y no sé si no ha pasado el equipo que no podía mantener esos tres puntos que le daban pues el pase casi al ascenso y que se ganaba la semana que viene, o sea una sensación agriduz y se nos ha quedado a todos. Bueno, lo que de momento no podemos dar por hecho es que la semana que viene vamos a ganar porque tendremos enfrente un equipo que, bueno, es verdad que puede estar descendido o puede estar jugándoselo todo como se le estaba jugando ahí el Alcoyano, creo que a veces no damos el valor suficiente al rival y al contexto y la realidad es que hoy ha sido, se lo he dicho a los jugadores, uno de los partidos más difíciles desde que estoy entrenador, con un rival que nos ha propuesto pues esa pelea, ese juego directo, ese jugar mucho con los delanteros y a partir de ahí, bueno, lo que ya sabíamos que iba a ser y encima como de alguna manera pues seguramente era su última oportunidad pues asumiendo todos los riesgos del mundo. Es verdad que en momentos determinados no hemos estado bien igual con la pelota, creo que sin finales ya hemos estado muy bien, los dos goles son dos rechaces, evidentemente también los detalles marcan pero estoy tremendamente orgulloso, he visto el partido, lo he vivido, ya no solo lo he visto, lo he vivido y estoy orgullosísimo de lo que ha puesto mi equipo para competir ante un grandísimo rival en su campo que te compromete y que te exige una barbaridad. Sí, bueno, pues es que es lo que decíamos, al final ya dije el otro día que ninguno de los tres de arriba íbamos a ganar los nueve puntos seguramente, está el Albacete que sigue ahí por supuesto y bueno, pues esta preciosa pelea que tenemos entre los tres, estoy muy contento porque además creo que en ese equilibrio que estábamos hablando mental de saber sobreponerse a las dificultades, de ser bastante estable en un partido con muchas cosas, creo que el equipo siempre ha estado y creo que esta será una de las claves, así que sinceramente creo que hemos dado un paso de gigante hoy. Hablabas en la prioridad del Alcoyano bien, hablabas bien del Alcoyano, de lo que podéis encontrar aquí en Alcoyano y ha pasado más o menos, aquí también hablábamos muy bien de la Andorra y de la calidad que tienen los jugadores, tres tiros a puerta, dos goles, la calidad ha sido lo que ha podido diferenciar. Bueno, es un partido que la propuesta nuestra siempre es de ir en aspecto defensivo, nunca va a ser de meternos atrás, siempre va a ser de ir a presionar, de intentar jugar lejos de nuestro área, el Alcoyano nos ha planteado algo parecido, no era fácil controlarlo, creo que hemos minimizado bastante su potencial, no nos han sacado mucho ABP, no nos han tirado mucho a puerta y bueno, pues sí que esa igualdad, creo que los dos equipos tenemos muy buenos atacantes y también se ha notado, claro que hablo muy bien del Alcoyano porque es un equipo con muchos recursos, con un gran entrenador que ya ha dicho que además le gusta este tipo de fútbol, es el que siente, es el que desarrolla y bueno, diferente al que hacemos nosotros, igual de respetable cada uno con sus armas y nada, ya a seguir, ya hemos dicho también que esta es una categoría tremendamente dura, que puedes ganar cualquiera pero te puede ganar cualquiera, así que como digo, orgullosísimo del equipo, analizaremos las cosas que haya que mejorar, pero convencido de que hoy hemos dado un paso muy muy grande. Ha habido una jugada que ha acercado mucho y que la afición en general nos hemos dado cuenta y que ha sido un poco, no sé cómo la habéis vio tú, cuando se ha lesionado Rubén, que no, que tuviste a la pelota afuera, el chico se notaba gestos de dolor, ¿qué ha pasado? Es que claro, desde fuera y sin saber parecía que, joder, tiradlo afuera que si queréis que vuestro jugador está, se le ha hecho daño, no sé. ¿Pero jugador nuestro? Ah, Sergio. Sí, pero sí, es que además de hecho de esa jugada luego hemos perdido un balón y nos ha hecho un contraataque. A veces pecamos un poco de membrillos y el fútbol es pasársela, el fútbol es tener calidad, un regate, pero hay otros aspectos también como esto y como también me he enfadado en otra por no sabernos el reglamento, porque cuando a un jugador del rival le atienden de la cabeza, el árbitro no debería dejarle entrar hasta que para el juego. Entonces, en esas situaciones a veces intentamos generar superioridades también y no lo hemos gestionado bien. Entonces, bueno, a veces dentro de esa batalla y dentro de esa tensión, pues no te da tiempo a ver las cosas o a decidir correctamente. Pero vamos, notas que nos gusta jugar, es lo que te digo, nos gusta jugar, no queremos perder tiempo, no queremos fingir, no queremos engañar y por eso. Y a veces también pecamos un poco de membrillos. Con lo que había costado, da un poco de rabia haber perdido una acción a balón parado. Bueno, podemos verlo de esa manera o podemos verlo que también nos hemos puesto adelante y que igual podíamos haber perdido. Si, por ejemplo, Henry, que últimamente no estaba participando mucho, no tiene esa calma para hacer el gol que ha tenido. Es verdad que queríamos ganar, de hecho, todos los cambios que hemos hecho han sido para ganar. Nos hemos debilitado, claro, cuando metes a Guado de pivote, o sea, de central, cuando metes a Iván, cuando metes a David, cuando metes a Alti, cuando te debilitas por algún lado. Bueno, en este caso un poco de poderío de juego aéreo. Bueno, pues eso, te da unas cosas y te quita otras. Ya digo, creo que es un resultado justo, un partido muy competido. Y a mirar para adelante.